Buenas tardes, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Les saludo, para quienes aún no me conocen, yo soy Fanny y este es mi canal de tejidos a crochet, ahora soy yo también. Les doy la bienvenida, invitándolos siempre a que se suscriban, me dejen una manito arriba, comenten, compartan y no se vayan sin activar la campanita de notificaciones, ya que de esa manera no se perderán ninguno de mis futuros videos tutoriales. A los que están conmigo desde el día 1, muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo desde aquí de mi hermoso Panamá. El día de hoy vamos a hacer otro de nuestros proyectos rentables, espero que les guste muchísimo. Los materiales que vamos a estar utilizando para este proyecto son un gancho de 2.75 milímetros, tijera, aguja, lanera y este hilo que se llama cartopo baby natural de 100 gramos o 200 metros. Este hilo está entre 2 a 3 milímetros de grosor, como pueden ver aquí, 2 milímetros y un poquito más, ¿ok? Ustedes pueden utilizar cualquiera que sea del mismo grosor. Aquí en Panamá este hilo no se consigue, yo no lo tengo a la venta, fue un regalo que me hicieron, ya les he dicho en varios videitos. Entonces, vamos a comenzar con el paso a paso. Bueno, vamos a estar comenzando haciendo un nudo corredizo, yo lo hago de esta manera. Después del nudo corredizo vamos a estar realizando 19 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a seguir así hasta tener 19. Una vez que tenemos las 19 cadenas vamos a hacer lo siguiente, tomamos lazada y contamos 1, 2, 3. En la número 4 a partir de la aguja vamos a hacer puntos altos. Estas cadenas que tenemos aquí nos cuentan como 1 punto, es decir, que tenemos 2, 3 puntos altos, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Contando las cadenas, 2, 4, 6 y 8. Ahora nos venimos a la siguiente cadenita y ahí vamos a realizar medio punto o punto bajo. Lazada y en las siguientes cadenitas vamos a hacer puntos altos hasta tener un total de 8. Tengo 1, 2 y voy a continuar así hasta tener 8 puntos altos. Una vez que se tienen los 8 puntos altos le va a quedar algo así. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí en este mismo punto donde tenemos el último, el número 8, vamos a realizar 1, 2, 3. 3 puntos altos, ahí realizamos 3 puntos altos más aparte del que ya teníamos. Tomamos lazada, nos venimos al punto que sigue y hacemos nuevamente punto alto. Contando el que tenemos aquí, este donde hicimos los aumentos triples, bueno, contando el último, tengo 2, 3, 4. Y voy a seguir así hasta tener 8 puntos altos. Una vez que tenemos los 8 puntos altos quedamos justo aquí donde está el medio punto de la vuelta anterior. Bueno, ahí vamos a realizar un medio punto también. Ahora vamos a continuar con puntos altos en los siguientes hasta que tengamos 8 puntos altos. Tengo 2 y voy a continuar así hasta tener 8. Ok, miren, el número 8, el último no lo hice, quería hacerlo junto con ustedes. El último sería aquí donde está la cadenita, ya que ese también nos cuenta como punto. Ahí entonces tendríamos 8, aquí está el medio punto, miren, 2, 4, 6 y 8. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En ese mismo vamos a realizar 1, 2 y 3. Así, ¿ven? Contando el que habíamos hecho el número 8 serían 4 puntitos ahí, pero en realidad hicimos un aumento triple. Entonces, vamos a cortar la hebra dejándola larga para que sea más fácil esconderla y la vamos a esconder de esta manera. Aquí están las cadenitas, usted se va a venir donde está el punto alto, ahí va a pasar su aguja lanera, va a pasar su hilo por la aguja. Una vez que pasa el hilo por la aguja, saque. Así, ahora se va a venir aquí, donde el hilo salía principalmente y de esta manera le va a quedar como especie de una cadenita. Así se va a ver el cierre mágico o cierre perfecto. Ahora, lo que tenemos que hacer es esconder esta hebra. Ahora, para la segunda parte que vamos a hacer parecida a esta, vamos a hacer una tira de 15 cadenas. Tomamos la asada, contamos 1, 2, 3. En la número 4, a partir de la aguja, vamos a hacer punto alto. Todo es exactamente igual a esto, solo que en esta ocasión tendremos menos puntos. Entonces, tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Como pueden ver, estamos usando puntos básicos que bien pueden hacer las principiantes. Después de tener los 6 puntos altos, nos venimos a la cadena que sigue y vamos a hacer medio punto o punto bajo. La asada en el gancho y vamos a continuar con 6 puntos altos hasta llegar aquí al final. Una vez que llegamos al final, nos queda algo así. Ahora, en este último punto vamos a hacer 3 puntos más. Tengo 1, 2 y 3 puntos más. Igual que hicimos con el otro. Ahora, la asada en el gancho, nos pasamos en el que sigue. Y vamos a hacer punto alto, aprieto, tengo 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos, así. Ahora, en este que está aquí, vamos a hacer un medio punto, así. Y en los últimos 6, vamos a hacer 6 puntos altos. Entonces, vamos a continuar así hasta tener 6. Una vez que tenemos los 6 puntos altos, ahí mismo donde tenemos el sexto, vamos a hacer 3 puntos más. Tengo 1, 2 y 3, así. Ahora, corten su hebra dejándola larga y van a hacer el cierre que les enseñé aquí y lo van a hacer acá. Una vez que ya tienen estas dos piezas, les va a quedar algo así. Entonces, vamos a estar haciendo lo siguiente. Les voy a mostrar este hilo, se llama Queen. Es de círculo y este es un hilo algodón egipcio. Es de menos de 1 milímetro de grosor. Viene siendo aproximadamente el grosor como el Clea. Pero, este hilo es una belleza. Miren, ojalá en la cámara se logre mostrar. Este hilo es carito, por decirlo así, porque vale la pena. Es algodón egipcio. ¿Ven? 100% algodón egipcio y mercerizado. Entonces, ok. Esto es importante que presten atención. Como yo no tengo perlas que sean más gruesas del número 8. Y en realidad, este hilo es el que se debe utilizar para este tipo de trabajo. Perdón. Pero, es demasiado grueso y mis perlas no entran. Yo tampoco quiero usar cualquier hilo que se vaya a reventar. Entonces, este es muy resistente. Miren. ¿Lo ven? Es un hilo muy, muy resistente. No se va a romper. Entonces, por eso yo escogí este hilo. ¿Qué voy a hacer yo con este hilo? Lo voy a estar haciendo lo siguiente. Vamos a hacer esto. Yo aquí tengo estos llaveritos. Voy a escoger uno. Por la última parte esta. El arito de mi llavero. Voy a juntar las piezas. Y como mi rombo es muy delgadito también. No me iba a caber entonces un hilo más grueso de manera doble. ¿Entienden? Entonces, voy a pasar esto. Y ahora sí, lo que voy a hacer es poner en una aguja. La que ustedes tengan a mano. Usted puede usar la que tiene a mano. Voy a pasar este. Que sería el de arriba. Donde está justo el medio punto. Voy a agarrar ahí. Y acá. ¿Ven? Luego voy a tomar. Este igual. De esta manera. Así. Miren. Le va a quedar así. Bueno, miren. Yo le he puesto tres perlitas aquí abajo. Tres del número ocho. Y una del número seis. Entonces, aquí es bien importante que tomen en cuenta que tienen que hacer nudos. Pero lo van a hacer de una manera fuerte. Que esto no les quede flojo así no. Sino que lo van a apretar. Si no, entonces no les va a quedar bien. Yo lo hago de esta manera. Cuando ya tengan su nudito bien hecho. Y de manera bien resistente. Mire como queda bien apretadito. Entonces usted va a proceder a cortar. Pero no lo corte del todo. Ahí entonces yo le recomiendo que usted le ponga esto. Unas puntitas de silicón o goma fría. Para que esto de todos modos quede más ajustado. Y no se vaya a soltar. Bueno, amadas. Ya yo he terminado. Miren. Aquí yo le coloqué silicón. Para que ustedes se den cuenta. Eso se está secando. Y al igual se lo coloqué aquí. ¿Ven? Si ustedes usan hilo chino. No sé como. ¿Cuál es el otro nombre de este hilo? Es que mi hija es la que hace pulseritas. Para vender en la escuela de estas. Usen uno delgadito que les sirva. Y queman la punta. Se aseguran que quede bien quemada. Porque este hilo también. Bueno, este. En específico. Es un hilo que me gusta. Porque no se suelta. Como el otro que es como C2. Entonces. Ya saben. Si usan hilo de algodón. Recuerden usar un hilo de calidad. Como el que usé yo. Para que eso no se le vaya a soltar al cliente. ¿Ok? Entonces. Bueno. Ya he terminado el video tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. De verdad. Déjenme y se los acomodo bien. Este es el modelito. Es una libélula. Y como ven. Son. Con nombre. Porque es un pedido de un cliente. Entonces. Este que está aquí. Dice Laura. Déjenme acomodárselo bien. Aquí está. Laura. Y este dice Lucía. Así como ven aquí. ¿Ven? Laura y Lucía. Si ustedes hacen resina. Se lo pueden poner en la resina también. Esto es resina. Esto yo no lo compro hecho. Esto. Siempre me preguntan. ¿Qué es donde yo compro? Las flores. O las cositas estas. Y es que en realidad. Yo no lo compro hecho. Yo misma los hago. En diferentes modelos. Según me lo pide el cliente. Esas puntitas blancas. Que ustedes ven adentro. Brillan en la oscuridad. Ellas brillan en la oscuridad. Entonces. Todo eso. Le eleva el valor. Al producto. Y aquí estas borlas. Y bueno. Al final. Ustedes. La ponen. O la empaquetan. Como mejor les gusta. Aquí yo les doy una opción. Miren. Por la parte de atrás. Y esto sería todo. Por el video tutorial de hoy. Espero que. No se vayan sin suscribirse. Agradecida siempre. De leer sus comentarios. A veces no puedo verlos todos. Pero. En el tiempo que los vea. Les respondo. Muchas gracias. Por estar aquí conmigo. Que Dios me las bendiga. Un fuerte abrazo. Y que tengan muchísimas ventas. En el nombre de Jesús. Nos vemos próximamente. Con más videos tutoriales. Hasta luego amadas. Les mando un fuerte abrazo. De aquí de Panamá. Y que sigan. Creando crochet. Que el crochet. Es algo muy bonito. Y que tengan muchas ventas. Hasta luego.